¿Qué pasa gente? Yo es que vivo de la improvisación en los vídeos, pero no sé muy bien cómo iniciar este vídeo, cómo enfocar este vídeo. Bueno, habréis visto que he tenido un tiempo de ausencia. Bueno, últimamente he estado teniendo como una irregularidad bastante significativa en el canal, pero bueno, eso era por tema de tiempo. Porque a veces en una semana no tenía directamente tiempo de grabar, o se me amontonaba la faena y la acababa más repartiendo semanas. Pero no, esta semana he estado ausente por una razón diferente, una razón de salud. De hecho ya veréis que mi aspecto es bastante más desaliñado que lo habitual, y eso que no suelo cuidar mi presentación en los vídeos, más o menos. Los que nos seguís por Facebook ya sabéis de qué va la historia, pero bueno, mando el anuncio aquí por una sencilla razón. Estoy mal, no estoy enfermo ni nada por el estilo, pero bueno, juzgad por vosotros mismos, ¿vale? Sí, efectivamente, tengo la mano derecha rota. No voy a entrar en detalles, simplemente voy a decir que el sábado pasado, supongo que estaréis viendo esto el domingo siguiente, el domingo 17, esto fue el sábado anterior. Está en mi coche, vine a robar, tengo la mano rota, ¿vale? Creo que no hace falta que diga nada más. Tengo la mano rota. Quinto metacarpio roto, o como se llame. Bueno, yo fui al hospital, me dijeron primero, esto van a ser cuatro semanas de escayola, vamos, un mes. Luego me dijeron, no, seis, ocho semanas, depende de cómo proceda tu cuerpo a curarse, a curar el hueso. Lo que son unos 60 días, bueno, en mi hoja de baja laboral pone 60 días. Luego contemos rehabilitación, pero bueno, eso ya en tema de canal no nos afecta, porque una vez me quiten esta mierda con rehabilitación, no puedo hacer, entre comillas, vida normal para al menos lo que son las tareas de aquí, del canal, ¿no? Pero ahora mismo esta mierda me lo jode todo. No puedo hacer prácticamente nada. Sin trabajo, sin gimnasio, sin nada, no puedo conducir. Bueno, literalmente no puedo ni cortarme la comida solo. No puedo cocinar, no sé, es una puta mierda. Entonces, como esto se puede extender como mínimo hasta mediados del mes que viene, del mes de mayo, pues evidentemente creo que tengo que dar una explicación. Entonces, a ver, esta semana evidentemente no iba a hacer nada por estos temas, ¿no? Hay un problema en esto, hay un problema y es que, como veis, tengo inmovilizados el anular y el meñique. Solo puedo mover estos tres dedos, el pulgar, el índice y el corazón. Pero no tengo mucha libertad de movimiento realmente. Apenas puedo hacer pinza, no puedo pinzar ni con el dedo corazón. Entonces, esta mano es como si la tuviera completamente inmovilizada. No hago literalmente nada con ella. Todo lo tengo que hacer con la mano izquierda y yo soy diestro. Menos mal que por ahora mismo en mi vida no tengo que escribir a mano. Pero si tuviera que escribir, no puedo escribir. Y, bueno, te das cuenta con esta mierda de lo inútil que eres a nivel de ser ambidiestro. O sea, pero con todo, te das cuenta de las cosas que no sabes hacer. No me sé peinar, no me sé lavar los dientes. Es que no sé escribir, no sé, mil historias. Todo lo haces con la puta mano con la que eres hábil. La derecha, ¿no? Yo soy diestro, pues, todo lo haces con la derecha. Con esta mano no sé hacer una puta mierda. Tampoco puedo conducir, como ya digo. Y realizar cualquier tipo de tarea es muy pesado. Es muy cargante. Hasta vestirse o echarte agua en un vaso. Es una mierda. Es como estar manco, literalmente, esto. Solo que con dolor. Dolor añadido. Porque sí tengo la mano ahí. Ya duele menos. Ya llevo una semana en esta mierda. Ya he dejado de doler de una forma pronunciada. De todas formas, no forzo la mano para nada. La llevo en alto. Al dormir, la verdad es que bastante bien. Pero en mi día a día es un problema. Y tú dirás, bueno, ¿y esto por qué coño afecta al canal? En la boca no te pasa nada, ¿no? Tú solo lo que tienes que hablar. Bueno, ya. Me podéis decir cómo con una mano monto el croma, monto el trípode, monto la cámara, monto los focos. Me pongo la ropa, pongo las reseñas. Es que todo es... No puedo. Sencillamente no puedo. Al menos sin ayuda no. Entonces, yo evidentemente no quiero dejar el canal tirado en la mierda hasta junio. Pero ni flipando por esta mierda, evidentemente. Porque hablar puedo hablar. Y me veo con ganas, es evidente. No es que esté como, wow, deprimido. No, eso la verdad me duró los dos primeros días, ¿no? Hasta que aceptas que ya no tienes esta mano hasta dentro de un tiempo y punto. Entonces, bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a... Con ayuda. Montarme el parapeto aquí. Y grabar reviews para la semana que viene. Supongo que lo haré el lunes o el martes, no lo sé. Entonces grabaré de seguido. Eso espero. Veamos también cómo me sale el resultado. En principio, esto no lo tiene que afectar. Y... Y nada. Veremos si puedo mantener el ritmo diario. Porque claro, ya no es solo grabar. Pensad que luego tengo que editar los reviews. Yo hago una edición muy escueta. Ya sabéis que mi edición en los vídeos es mínima. Es bastante pobre. Pero, pero es una edición al fin y al cabo. Y todo lo que voy a hacer con una mano. Escribo muy lento en el teclado, solo con la mano izquierda. Estoy usando el ratón con la configuración para zurdos. Y más o menos voy domesticando la mano izquierda. La estoy enseñando a hacer bastantes cosas. Hay cosas con las que me estoy haciendo bastante bien. Por ejemplo, escribir en el móvil no me ha costado mucho. Solo que a la izquierda. Yo qué sé. Comer tampoco me ha costado mucho. Pero hay otras cosas que va a ir más lento. Entonces, edité la reseña de Peter Pan. Por ejemplo, esa sí la edité ya con la mano izquierda. Y está bien, la puedo editar. Pero tardo más. Por otra parte, como no tengo una puta mierda que hacer. Porque o me paso el día encerrado en casa. O salgo unas pocas horas con los conocidos que tengo. Pues tengo más tiempo. Entonces me puedo permitir estar más tiempo editando. Pero a ver cómo adapto eso a poder mantener el ritmo diario. Entonces, lo que quiero decir es, si no puedo subir un vídeo cada día, no os preocupéis. No quiero decir que vaya a dejar de subir vídeos. Sencillamente, igual lo que hago es que si veo que no puedo mantener el ritmo diario por la mierda esta. Lo que haré igual será subir un vídeo cada dos días. O cada tres. Pero va a haber seguido vídeos. Va a haber seguido vídeos porque no me da a mí la puta gana de que no tengáis vídeos. Y de dejar de hacer vídeos. Y punto y pelota. Para los que también sigáis Occidental y Gameplay. Si es que algunos lo seguís, sabéis que ahí he estado yo subiendo una serie. Eso sí que lo voy a tener que dejar. Porque no puedo jugar al ordenador. Necesito las dos manos. Porque los juegos ya sabéis que van con ratón y teclado generalmente. Tampoco puedo jugar a la consola. Entonces, solo Occidental Image. Y solo reseñas. Respecto al especial Preguntas y Respuestas 3. Lamento informaros que si lo queríais ya no va a ser ya. Me parece que voy a esperar a tener recuperada la mano para ese vídeo. Y nos vamos a esperar hasta junio por lo menos. Y ahí subiremos las Preguntas y Respuestas. Las preguntas, lo lamento, ya están cerradas. Ya las tenemos. Y supongo que lo subiremos para cuando tenga la mano recuperada. Eso es lo único. Lo demás, reseñas, lo vais a tener ahora. Eso sí. No habrá como que vídeos diferentes. No habrá blogs. Solo haré reseñas. Solo haré reseñas. Solo haré reseñas. Porque es una mierda. En casa no hago nada con el ordenador. Leo algo o veo películas y series. Ya está. No puedo jugar a videojuegos. No puedo matar el tiempo diciendo voy a la cocina y me hago un plato. No, es que no puedo cocinar nada, ¿vale? Patata frita de bolsa o algo de la nevera. Pero es que nada. O sea, es que no puedo hacerme ni un huevo frito. Entonces, bueno, simplemente os informo. Vamos a probar la semana que viene. Intentaré mantener el ritmo habitual. A ver si os puedo traer el review de la película esta de live. Ni que sea para reventar las hostias. Y alguna otra reseña interesante. Hay un par de reseñas graciosas que se van a venir. Y veremos si puedo mantener el ritmo. No estoy muy animado. Pero créedme, no estaríais animados en mi situación. No me tachéis de vago, ¿vale? Voy a hacer lo que pueda. Así que eso es lo que hay. Luego, si a alguno le interesa, que no creo que a nadie le importe, pero bueno, a mi salud. Yo estoy bien. Teóricamente la fractura fue limpia. Porque ya sabéis que a veces los huesos de la mano, si os habéis roto algún hueso, son puyeteros. Porque son huesos pequeños. Y a veces al romperse se pueden fragmentar en trocitos pequeños. Y hay que abrir, hay que operar y sacar los trocitos de hueso que han quedado por ahí desperdiados. No es el caso. Fue una fractura limpia porque además cuando llegué al hospital, el médico me dijo que te vamos a anestesiar, ¿vale? Me metieron un puto agujote así, justo donde estaba roto el hueso. Entonces el médico me agarró la mano y apretó, apretó, apretó donde estaba la ruptura hasta que el hueso hizo ¡crac! Se oyó un crujido. De hecho se oyó fuerte de cojones. Y el hueso como que se colocó, ¿no? Bueno, dolió un huevo, pero al menos me da la señal de que la fractura es correcta, es limpia. Entonces, bueno, así está el panorama. Voy a ver lo que puedo hacer y salud. Bueno, ahí lo dejo y eso. Y haré lo que pueda. Chao.